Con el tren de alta velocidad de todas formas va a pasar lo mismo que ha pasado con el ferrocarril del norte, que 150 años después sigue siendo útil. Es decir, no son obras con fecha de cada unidad. Cuando uno construye una infraestructura tan potente como la Y, eso sabemos que dentro de 50 años, dentro de 100 años y dentro de 150 años, seguirá siendo muy útil para la sociedad. A lo mejor entonces los trenes, en vez de ir a 300 kilómetros por hora, serán hipersónicos, pero seguirán pasando por ahí los trenes de mercancías, que otra de las asignaturas pendientes del transporte en Euskadi y en toda España, en realidad, es, por ejemplo, la escasísima participación del ferrocarril en el transporte de mercancías, precisamente porque no tiene infraestructuras adecuadas, porque tenemos una enorme barrera en la frontera, aunque vivimos en Europa sin fronteras, resulta que tenemos una frontera técnica brutal con el cambio de ancho de vía que hay que realizar y que todo eso también, la Y va a ser el camino para empezar a solventar esos escollos. Habíamos quedado para hablar del vehículo, pero resulta, como imaginábamos, imposible hablar con Juanjo Laizola solamente del coche, también hay que hablar del tren, de lo que fue y de lo que será. Juanjo Laizola, enhorabuena por el trabajo de este fantástico libro, que también pasará a la historia, igual que pasó el del 75 y el del 50 aniversario del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.